El miércoles 4 de julio de 2018, este día en el espacio de la entrevista vamos a hablar de algunos temas de carácter municipal y otros temas de carácter político. Recordemos que El Salvador se está acercando a un proceso electoral muy importante, la elección de un nuevo presidente, y es por eso que hay mucha atención sobre los diferentes partidos políticos. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Las autoridades de la Alcaldía de San Salvador iniciaron una campaña de limpieza de tragantes y canaletas en distintos puntos de la capital. En especial, en lugares donde se han registrado inundaciones ocasionadas por las tormentas. Los trabajos iniciaron en distintos tramos del Boulevard Venezuela, Los Próceres, Alameda Juan Pablo II y 55 Avenida Norte, para retirar desechos que obstruyen los tragantes. En el centro histórico de la capital, la Alcaldía de San Salvador ejecuta trabajos en el Parque Lineal de la Calle Delgado, pues aseguran que las obras que dejó la administración anterior presentaban detalles que tenían que repararse. Tras una supervisión de los trabajos, se observó que el colado de la losa de concreto en el carril de la ciclovía estaba sufriendo fisuras y por eso se hizo efectiva la garantía de la empresa constructora para llevar a cabo las reparaciones. Y serán las losas de algunas partes del parque las que serán cambiadas debido a estas fallas. Y mencionando los trabajos de la administración anterior, recientemente un periódico matutino publicó que la deuda de la Alcaldía de San Salvador por bienes y servicios recibidos asciende a 7.654.369 dólares. Además de esto, la comuna capitalina también tiene pagos pendientes por obras de infraestructura que se desarrollaron en el marco de una obra por un día. Lo adeudado a las empresas ejecutoras y de supervisión ascienden a un monto de 365.335 dólares. En cuanto a los proyectos de la actual gestión, el alcalde Ernesto Mason anunció que las autoridades ya trabajan para acelerar los trámites de construcción de dos nuevos mercados de la capital. El primero en el terreno hula hula que esperan colocar la primera piedra antes de cumplir los primeros 100 días de gestión. Y el segundo en el predio de la ex biblioteca, ambos en el centro de San Salvador. Para su construcción se ejecutará una sociedad de economía mixta donde participan socios internacionales que se han especializado en la construcción y administración de mercados. Aseguran las autoridades. De proyectos municipales conversaremos hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Bueno, y esta mañana le damos los buenos días al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que nos acompaña aquí en la entrevista de Hechos AM. Alcalde, bienvenido a Canal 12. Buenos días, Manuel. Un saludo a todos los televidentes de Canal 12. Un gusto estar acá con ustedes. Alcalde, usted, bueno, aparte de ser alcalde, ha sido parte del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena en diferentes momentos, vicepresidente de Ideología, y ha tenido otra serie de cargos. El Salvador está viviendo un momento político importante. Los partidos están viviendo un momento interesante respecto a la búsqueda de alianzas, la búsqueda de coaliciones, combina ya en el 3 de febrero de 2019. ¿Cómo ve usted el proceso que está viviendo Arena en la búsqueda de estos acercamientos con otras fuerzas políticas para, digamos, buscar tener una mayor fuerza a la hora de competir en las urnas? Bueno, yo veo a Arena como la primera fuerza política del país y el partido que debe liderar una alianza amplia entre todos los partidos políticos y todos los sectores que creen en un sistema de libertades y en preservar la democracia en El Salvador y sacar adelante nuestro país en paz, progreso y libertad. Y eso es lo que se está tratando de construir. El candidato de Arena Carlos Calleja es alguien que comparte esa visión de sumar esfuerzos entre todos aquellos actores, partidos y sectores que quieran sacar adelante nuestro país, poniendo adelante a El Salvador que cualquier interés personal, individual o partidario. Y ojalá se logre, ojalá se logre algo bueno, algo positivo a beneficio del país y de los salvadoreños. ¿Qué empresario de Carrena, digamos, en determinado momento busque un vicepresidente que no venga de la fila de Arena, sino que venga de fuera, digamos, de otra fuerza política, por ejemplo? Yo creo que es parte de la construcción de una alianza amplia es permitir a todos aquellos que se sumen a esa alianza el poder hacer propuestas y el poder escoger a un compañero de fórmula de Carlos en una persona que tenga la idoneidad, que tenga las capacidades, que tenga las competencias pero que no necesariamente tenga que venir de la fila de nuestro partido sino pueda venir como parte de esa alianza de sectores y partidos que conformarían o que uniríamos esfuerzos a fin de llegar a la presidencia de la República, de sacar adelante el país y corregir el rumbo equivocado que lleva El Salvador en estos momentos. Alguien estaba aquí con nosotros ayer, alguien de Gana, que decía que ya Arena ya tiene escogido a un candidato a vicepresidente y que de hecho decía, ya lo encontró en gente del PCN decía, nosotros, la misma gente de Arena nos ha dicho que ya tienen un candidato a vicepresidente no sé, usted viene, digamos, de la alcaldía pero también es parte de Arena y seguramente tiene información de cómo están desarrollando este proceso de búsqueda del compañero de fórmula de Carlos Calleja No hay aún un candidato o candidata a la vicepresidencia hay propuestas, hay nombres que se están barajeando debo decir que todo lo que se está mencionando son personas de gran trayectoria, de gran capacidad que serían excelentes compañeros o compañeras de fórmula del candidato de Carlos pero no hay definición alguna creo que un peso importante sobre la definición de quién sería el candidato a la vicepresidencia debe pasar también por escuchar a quienes formen parte de la alianza o coalición con nuestro partido pero también debe tener un peso importantísimo la opinión del candidato de Carlos Calleja pero esperaría pues que en los próximos días se pueda definir escuchando a todos esos sectores a todos esos partidos que se unan en este esfuerzo con alianza republicana nacionalista Muy bien, dicho esto sobre lo que está pasando con la carrera política vamos a hablar ahora pues de temas municipales recordemos que Ernesto Mason es alcalde de la ciudad de San Salvador usted anunciaba el fin de semana que están ya decía dándole forma a estos proyectos de los dos nuevos mercados en el centro de San Salvador y que decía usted que van a ser una opción bueno para mucha gente que está ganándose la vida en las calles y que esto puede ser digamos parte de las soluciones que se le pueden dar a este problema también que tiene San Salvador con el comercio tal vez si nos habla de estos proyectos cómo van digamos en qué etapa están cuánto tiempo les llevaría a ustedes ya darle forma a decir bueno comencemos y pongamos manos ya en el proyecto en sí bueno es algo que le estamos metiendo muchísimo esfuerzo a manera de poder salir cuanto antes y iniciar la construcción de tres mercados en el municipio de San Salvador mediante una sociedad de economía mixta donde la alcaldía de San Salvador participa con un 25% y una empresa privada extranjera participa con un 75% donde se hará una inversión de cerca de 50 millones de dólares entre los tres mercados dos de ellos en el centro de San Salvador uno en el parqueo actual parqueo Hula Hula otro en el predio Ex Biblioteca donde no solo se realizarán mercados modernos mercados que tienen condiciones de parqueo iluminación, ventilación que generarían espacios dignos tanto para los vendedores como para los clientes que puedan realizar sus compras en un mejor ambiente pero también nos ayudarían a liberar decenas de cuadras del centro de San Salvador que están tomadas por la informalidad y el desorden y darle alternativas viables, mejores a estos comerciantes o trabajadores por cuenta propia para que puedan pasar de la informalidad a la formalidad entonces estaríamos dinamizando la economía del municipio de San Salvador liberando las aceras y las calles para los transeúntes para los automovilistas y dándole una cara muy distinta ordenando San Salvador pero además generando alternativas con obras de infraestructura que además generarían rentabilidad para el municipio de San Salvador lo que estará aportando la municipalidad a esto no se está endeudando la municipalidad se estaría endeudando la sociedad de economía mixta para la construcción de los mercados y la municipalidad lo que estaría aportando sería el usufructo de los inmuebles por un periodo de tiempo ¿Y cuándo se tienen previsto ustedes ya decir aquí están los proyectos esto es lo que vamos a hacer para que lo vean los ciudadanos de San Salvador y de El Salvador? Bueno, hay avances importantísimos en diseño en la obtención del financiamiento por parte de la empresa que los estaría construyendo y esperamos poder poner la primera piedra de lo que sería el mercado ULA-ULA en los próximos días ojalá antes de que cumplamos 100 días de estar en el gobierno municipal Ahora bien vemos en el centro histórico que hay un despunte de nuevos negocios ¿Cómo ven ustedes esto desde la alcaldía en el sentido de que parece que se está marcando un cambio en los movimientos en el centro de San Salvador? Una zona que por años estuvo digamos ahí como congelada donde no había mayor movimiento y al contrario muchos negocios estaban optando por buscar otros lugares donde hacer su inversión ¿Cómo ven ustedes ahora esos cambios y cómo contribuirían como alcaldía para que esto se materialice de mejor forma? Bueno, la alcaldía debe ser un facilitador debe ser también un ente que genere confianza que genere condiciones de reglas claras que lleve orden que lleve seguridad al centro de San Salvador y a diferentes áreas de San Salvador donde la inversión se ha detenido Nosotros nos interesa ser facilitadores de la inversión para que se generen más y mejores empleos más y mejores oportunidades en el municipio de San Salvador y también se contribuya a través de la inversión del empleo del ordenamiento a reducir los índices delincuenciales en la capital generando espacios seguros espacios ordenados y también mayor dinamismo y crecimiento económico para la ciudad Cuando usted era candidato alcalde hablábamos en muchas ocasiones sobre el tema del comercio informal ¿Cuál es la política que está siguiendo usted en los lineamientos de trabajo para lograr acercarse a esta gente? Decirles miren esas son las opciones viables que nosotros les podemos ofrecer para ofrecerles mejores condiciones para que ustedes puedan ganarse la vida en el centro de San Salvador Nosotros creemos que se debe ordenar por la vía del consenso por la vía del diálogo por la vía del entendimiento y no por la vía de la fuerza o de la imposición creemos que se debe ordenar dando alternativas que sean viables y mejores para aquellos que están dentro de la informalidad y deberíamos de trabajar en conjunto con ellos a llevarlos de la informalidad hacia la formalidad que les permita también a ellos tener mayores ventajas como por ejemplo obtener financiamiento en mejores condiciones poder heredarle un negocio formal a sus hijos para que lo puedan para que lo puedan seguir en fin que tengan ellos perciban ventajas económicas ventajas también de seguridad de poder trabajar en un ambiente no al interperie como les toca a los vendedores de las calles sino en un ambiente formal seguro ordenado con condiciones adecuadas y también en un ambiente que le facilite la llegada de más clientes de más consumidores a los diferentes mercados de San Salvador por eso no solo es la construcción de nuevos mercados ampliar los mercados formales dentro de la capital sino también revitalizar el sistema de mercados de San Salvador hay 24 mercados en la capital que están bastante descuidados que necesitamos invertir decididamente en los mercados mejorar los techos mejorar la ventilación mejorar la iluminación generarles espacios de parqueo generarles más seguridad promocionarlos más para hacer llegar más clientes a los lugares y creemos que también debemos hacerlo del lado de los comerciantes formales de los mercados hay que trabajar en equipo la alcaldía por sí sola no puede resolver los problemas ni puede transformar la ciudad de San Salvador necesitamos hacerlo de la mano de los empresarios de los empresarios micro, pequeños, medianos y grandes necesitamos hacerlo de la mano de las asociaciones de vecinos necesitamos involucrar a la ciudadanía para transformar la capital y estoy seguro que si logramos nosotros como municipalidad ser un coordinador un facilitador de esfuerzos entre los diferentes actores que componen la ciudad de San Salvador vamos a poder hacer cosas grandiosas para San Salvador y vamos a poder en muy corto tiempo generar un San Salvador distinto un cambio positivo muy marcado en la ciudad capital que nos permita vivir en un lugar del que nos sintamos orgullosos en una ciudad segura en una ciudad ordenada en una ciudad con más oportunidades y con una alcaldía que preste de manera muy eficiente los servicios municipales esta semana estuvo con nosotros el alcalde de Santa Tecla Roberto Dawison quien también es parte del partido arena y él hablaba que las alcaldías si bien se les pide que den muchos resultados también se les deben dar las herramientas decía él para poder ordenar las ciudades él hablaba específicamente de que él considera que las alcaldías deberían de tener participación en el tema del ordenamiento del tráfico porque decía mire en Santa Tecla a veces no hay gente de tránsito que vaya y ordene y a veces nosotros como municipalidad podemos poner gente ahí en este caso usted considera digamos que sería viable algo así en San Salvador considerando la cantidad de tráfico la cantidad de gente que se mueve ahí y la cantidad de comercios que hay que a veces es imposible circular en algunos puntos del centro histórico porque ventas a un lado ventas al otro lado y el espacio justo para que pase un vehículo me imagino que en determinado momento para ustedes también es difícil que se muevan hasta los servicios de tren de aseo y comparto totalmente con el alcalde de Aguizón en eso lo hemos hablado varias veces y creemos que deben haber reformas para que las alcaldías puedan también imponer sanciones de tránsito participar en el ordenamiento vial en otras alcaldías en Centroamérica por ejemplo en la alcaldía de Guatemala de Tegucigalp etcétera las municipalidades pueden ponerle infracciones a los vehículos que se parqueen en lugares no adecuados incluso ponerles las botas que les ponen para que no puedan mover el vehículo y tengan que pagar de contado la multa por estacionarse en un lugar no adecuado acá lo tiene el monopolio la división de tránsito de la policía nacional civil creemos que hay que darle esas atribuciones a las municipalidades al menos dentro del área del casco urbano de los diferentes municipios porque si bien si no se ordena adecuadamente el problema se le traslada a la ciudad se le traslada al municipio se le traslada a la alcaldía entonces debemos tener más herramientas para poder echar a andar ese tipo de gestiones que nos permitan ordenar nuestra ciudad ahora bien ya que estamos hablando del centro histórico y haciendo un repaso de lo que ocurre digamos ahí en esa parte de la ciudad es importante que hablemos en los últimos días hemos visto muchas noticias a través de la red social facebook que hablan a veces de la gestión a veces mal a veces son cosas que están pasando a veces otras que no como ven ustedes digamos esta situación que hay un borbandeo parece de información y no necesariamente toda tiene una fuente fidedigna o no toda está pegada digamos a la realidad que piensan ustedes del tema de las noticias falsas esto es un tema que incluso en Estados Unidos el presidente Trump ha hablado mucho de esto de la fake news como dice él entonces que está pasando en El Salvador con esta invasión de pronto de muchas noticias que no necesariamente vienen de fuentes de la alcaldía o son periodistas que realmente digamos están acreditados los que están a veces generando este tipo de informaciones yo lamento mucho esto de las noticias falsas de la tergiversación de la información de titulares falsos que engañan a mucha gente y hemos sido víctimas desde el inicio de nuestra gestión por y de hecho hasta hemos creado una sección dentro del consejo municipal que se llama las noticias falsas de Porfirio por la persona ese personaje oscuro que cualquiera que está dentro de la vida de medios de comunicación y política de nuestro país ¿sabe a quién me refiero? Última Hora SV Portada esos pseudo medios de comunicación bueno incluso algunos medios de comunicación que en algún momento gozaron de prestigio y de buena reputación a nivel internacional incluso ahora se prestan a tergiversar noticias para impulsar una agenda y te sacan la noticia falsa y luego por otras vías te mandan a alguien a pedirte dinero que si tú les pagas a quienes te están detrás de esos pseudo medios de comunicación no solo te dejan de atacar sino también escriben solo bellezas tuyas y hay gente que cae en esa extorsión hay gente hay políticos que caen en pagarle a este tipo de personajes oscuros para que le dejen de sacar noticias falsas en mi caso nos sacaron la primera semana de nuestra gestión que estábamos apagando las luces de las plazas después que me había subido el sueldo a 11.200 dólares después que habíamos terminado el programa de becas ayer o antier sacaron una noticia falsa en contra de un hermano mío que ni siquiera vive aquí en el país los mismos medios portada última hora tienen otro que se llama el independiente news que lo maneja también ese mismo tipo de gente que sacan temas que son hasta amenazas graves en contra de la diputada Marta Evelyn Batres por haber denunciado cosas como que gente armada estuviera en un meeting pues que gente armada francotiradores y cosas que además son violatorias de las ordenanzas municipales el poder exhibir armas en las plazas y espacios públicos en fin es algo que la ciudadanía se está dando cuenta y yo los invito a denunciar a este tipo de pseudo medios de comunicación que es un insulto para los medios de comunicación el que alguien como última hora ese vez se haga llamar un medio que alguien como portada se haga llamar un medio de comunicación ya lo veíamos antes con la página etc esos periódicos que 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 falsean la información la tergiversan y sacan noticias positivas a favor de quienes les pagan y sacan noticias negativas en contra de quienes no les pagamos y eso eso no debería de no debería de serse porque es una prostitución que se está dando y ahora que que la barrera de entrada para establecer un medio de comunicación son bastante bajas porque cualquiera puede poner un periódico digital entre comillas se presta a la desinformación y a la noticia falsa uno de esos días leíamos el tema de lo del parque lineal en el centro de san salvador y decía que se habían destruyendo las obras del alcalde anterior exactamente entonces pero me gustaría que usted nos dijera que fue lo que pasó ahí porque de hecho bueno algunas de las imágenes que veíamos se están haciendo algún tipo de trabajo ahí pero que fue lo que pasó porque de pronto la información que salía era de eso de que la alcaldía pues estaba destruyendo el parque lineal que se había inaugurado tiempo atrás los mismos medios última hora portada los mismos cuentas de twitter los mismos troles son los que se encargan de hacer y de replicar ese tipo de noticias cuando había quedado mal un concreteado y dentro de la garantía del proyecto por la misma empresa que lo construyó se les pidió repararlo y ellos accedieron a repararlo y es lo que están haciendo pero sacan como el nuevo alcalde destruyendo las obras que dejó el anterior es lamentable y más triste aún es que hay gente que se las cree a mí cuando me dijeron que me habían subido el sueldo a 11 mil dólares que lo había triplicado el sueldo ya me estaban pidiendo que los invitaran la culebra y toda la cosa entonces son de las cosas que creo que hay que denunciar creo que hay que enfrentarlas de frente y eso es lo que he estado haciendo también cada vez que me saquen una noticia falsa por parte de eso y que alguien serio le pueda dar algún grado de credibilidad nosotros la estamos desmintiendo y señalando a los responsables que están detrás de esas fake news vamos a ir a una pausa comercial esta mañana conversamos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el alcalde de San Salvador Ernesto Mason regresamos enseguida esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el alcalde de San Salvador Ernesto Mason hablamos de temas municipales un poco también de temas políticos pero bueno hoy nos vamos a enfocar en el tema de la vulnerabilidad de una ciudad como San Salvador recordemos que estamos en plena temporada de lluvias y a veces hay algunos problemas nosotros les presentábamos una nota en la introducción de la entrevista donde veíamos ya como el personal municipal está desarrollando las labores de limpieza que tan vulnerable que tan vulnerable es San Salvador ante situaciones como inundaciones alcalde y que tan problema es el hecho de que todavía muchos salvadoreños tiremos la basura a donde vayamos caminando o donde vayamos circulando en el vehículo y parece que todavía nos falta todavía que avanzar en eso en el sentido de tener conciencia del daño que se les hace a los diferentes municipios no solo a San Salvador cuando dejamos o lanzamos la basura a la calle Bueno, San Salvador es una ciudad que está en una situación de vulnerabilidad y riesgo bastante grande porque especialmente en esta época de invierno cuando vienen las correntadas varias quebradas y ríos que atraviesan la ciudad de San Salvador se crecen cuando están sucios cuando se hacen esos tapones de basura se suben los niveles de agua se ponen en riesgo las viviendas que están en los alrededores de la gran mayoría de esas quebradas y de esos ríos que atraviesan San Salvador en esas comunidades más de 250 comunidades que están en situación de vulnerabilidad y riesgo en la capital y también cuando los tragantes están tapados están sucios se crecen los niveles de agua las calles se hacen correntadas dentro de las calles y se ponen en riesgo también las vidas de las personas y las viviendas que están en los alrededores por eso estamos haciendo esos trabajos de prevención de limpieza de las quebradas y las zonas aledañas a los ríos que atraviesan San Salvador de destapar los tragantes de limpieza de las calles pero también necesitamos involucrar muchísimo más a la ciudadanía hablaba de la importancia que la alcaldía municipal por sí sola no puede solventar los problemas que tiene la capital necesitamos del involucramiento ciudadano hemos creado los comités de prevención donde hay 168 comités actualmente juramentados formados donde la gente tiene claro qué es lo que hay que hacer en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad y cómo podemos trabajar en conjunto ciudadanía organizada con la municipalidad con el gobierno central para poder reaccionar inmediatamente pero en primer lugar tratar de prevenir de que se den incidentes de riesgo que pongan en riesgo la propiedad y las vidas de la gente tenemos que trabajar muchísimo en el tema de concientización en el tema de que botemos la basura en su lugar de que separemos la basura de que reciclemos de que contribuyamos a la protección y el cuido de nuestro medio ambiente vamos a lanzar una campaña muy pronto en ese sentido para buscar el involucramiento ciudadano y de la empresa de todo tamaño que nos acompañe en este esfuerzo para transformar San Salvador obviamente todo esto que estamos observando tiene un costo para ustedes como municipalidad las labores de limpieza digamos de los tragantes esto tiene un costo ustedes digamos cuánto están invirtiendo en esto y fondos que si esta situación no estuviera seguramente estarían destinados a otras áreas de trabajo bueno la parte del barrido limpieza y disposición de desechos le cuesta cerca de 23 millones de dólares a la municipalidad para otras ciudades del mundo el tema de la basura lejos de ser el principal egreso como lo es para San Salvador y muchos de los municipios del país corresponde a un ingreso porque generan utilidades de la basura hacen separación de la basura reciclaje hacen compostaje de la basura orgánica que se vende como fertilizante y que se ocupa como fertilizante para los parques plazas y jardines de la ciudad generan energía con la basura en fin también tenemos que pensar en alternativas a mediano y largo plazo para poder mandar cada vez menos desechos a disposición final que también sale carísimo actualmente para la municipalidad y tratar de generarle un rédito a la basura actualmente el contrato nos los prohíbe nos prohíbe el contrato con Mides que data de 20 años que ya se termina el próximo año el poder separar reciclar generar compostaje y hacer usos alternos de la basura pero ya pronto nos vamos a liberar de ese contrato y vamos a poder tener más alternativas de cómo disponer de la basura y cómo poder invertir en una planta de separación y reciclaje por ejemplo en una planta de generación de energía en conjunto con la empresa privada o en conjunto con otras municipalidades del Gran San Salvador hemos tenido conversaciones ya con potenciales socios estratégicos y con otras ciudades o con otras alcaldías del Gran San Salvador para efectos de unir esfuerzos en estos temas en fin es algo en lo que vamos avanzando todavía no va a haber un efecto visible pero en el mediano plazo podemos dar algo que sea verdaderamente positivo pero lo importante es concientizar desde ya a la gente lograr el involucramiento de la ciudadanía en mantener limpia nuestra ciudad en mantener en buen estado nuestras aceras nuestras zonas verdes nuestros parques y que todos contribuyamos y pongamos nuestro granito de arena a cuidar nuestra ciudad y convertir San Salvador en una ciudad en una ciudad verde en una ciudad amigable con el medio ambiente actualmente somos la tercera ciudad con más emisiones de carbono de toda América Latina y tenemos que avanzar muchísimo más en convertir San Salvador en una ciudad en armonía con el medio ambiente Ahora bien en países como Costa Rica y otras naciones están declarándole una guerra al plástico ellos dicen de que se tiene que sustituir al plástico por el grave daño medioambiental que provoca ¿Usted considera que en San Salvador se podría digamos tomar una iniciativa que lleve hacia eso hacia lo que están marcando la pauta en Centroamérica Costa Rica está diciendo pues ya no queremos plástico y estamos muy pero muy interesados dicen en que este daño que se le hace al medio ambiente pues se reduzca ¿Ustedes podrían trabajar desde la alcaldía alguna iniciativa de este tipo? Sí, tenemos que aprender muchísimo de Costa Rica y de varias ciudades de Costa Rica donde nos llevan varios años de ventaja en temas del cuido de nuestro medio ambiente y de avanzar en temas de reciclaje o de llegar al grado de que están a punto de eliminar el plástico que lo mismo están haciendo en la ciudad de Nueva York por ejemplo que es la ciudad más grande del mundo donde prácticamente la van a dejar en muy poco tiempo libre de ventas de empaques de plástico de cualquier tipo y que han empezado con el agua por ejemplo de que cada quien tiene su propia botella de agua y hay diferentes lugares donde pueden acceder a agua pero no venta de botellas plásticas por la contaminación que eso genera y que dura más de 100 años para que eso se pueda absorber por el medio ambiente nosotros podemos avanzar con el tema del reciclaje en recoger y darle un tratamiento especial al tráfico al plástico que no vaya a parar a un relleno sanitario además se puede generar un ingreso para la ciudad si podemos separar eso y podemos venderlo para fines de reciclaje que se pueda pagar por si solo o de emprender en otros en otros usos que se le puede dar a diferentes tipos de basura si partimos de la separación de la misma y si lo hacemos de una manera eficiente y con la contribución de la ciudadanía ahora bien San Salvador está viviendo en este momento buena parte de San Salvador una crisis de agua le han pedido ayuda a la municipalidad o está contribuyendo la municipalidad a solventar las necesidades de agua que hay sobre todo en la zona norte muchas colonias muchas comunidades están amaneciendo hoy sin servicio de agua potable una crisis que bueno ya explicaron la gente de Anda que fue lo que pasó ahí pero desde la municipalidad ustedes les han pedido algún tipo de ayuda a la gente de las colonias pedirles que les lleven algún tipo de abastecimiento son numerosas las solicitudes que tenemos y estamos tratando de priorizar con los recursos limitados que tenemos de trabajar también en coordinación con Anda lamentamos el tema que se ha dado se habla de sabotaje pero también es evidente la falta de preparación que tenemos para una emergencia como este de este tipo nosotros vamos a poner a disposición todos los recursos que estén al alcance de la municipalidad y estamos priorizando de acuerdo al tamaño de los centros poblacionales y de la necesidad que tienen para poderles suplir con pipas o facilitarles de alguna manera que puedan tener acceso al agua mientras es restablecido esperamos que también tal como se han comprometido el día viernes todo regrese a la normalidad pero para mientras vamos a estar estos 3-4 días que ha estado esta emergencia tratando de cumplir con las comunidades los centros poblacionales y las colonias más necesitadas de este vital líquido Ahora bien alcalde me gustaría que habláramos de un tema que fue digamos titular en determinado momento cuando usted asumió la alcaldía dijo bueno la alcaldía tiene digamos serios problemas de efectivo tiene serios problemas digamos de finanzas ¿cómo están las finanzas de la alcaldía hoy? ya estamos en julio de 2018 ha pasado ya algún tiempo desde que usted asumió ¿cómo están digamos las finanzas de la alcaldía? en una situación bastante difícil recibimos una alcaldía que tenía un endeudamiento financiero de 72 millones de dólares con proveedores que inicialmente creíamos que andaba por el orden de 14 pero que resultó ser más cercano a los 20 millones de dólares es decir un endeudamiento que andaba por el orden de los 90 millones de dólares aparte un endeudamiento disfrazado por la vía de contratos a largo plazo que sumaban otros 180 millones de dólares más con eso llegábamos a niveles de 270 millones de dólares de endeudamiento entre real y el de contratos o obligaciones a largo plazo que comprometen recursos de la municipalidad eso es bastante grave en el sentido de que tres años antes como entregó la alcaldía el doctor Norman Quijano el endeudamiento eran 35 millones de dólares y aparte dejó cerca de 15 millones de dólares en efectivo es decir el endeudamiento neto eran 20 hemos pasado de 20 a 270 en tres años eso se ha multiplicado 14 veces casi el endeudamiento de la municipalidad o las obligaciones que tiene la municipalidad de San Salvador es como que alguien que tiene una deuda de 10 mil dólares en tres años la multiplique sin tener un activo porque si uno dice bueno se endeudó la alcaldía porque hizo una planta de disposición de desechos o hizo una planta de separación y reciclaje que le va a dar ingresos o construyó miles de unidades habitacionales que se las están alquilando o se las van a comprar pero no se endeudó en algo que tenga un retorno social marcado o un retorno económico para la municipalidad entonces si hemos heredado una situación bastante grave el día de ayer escrituramos un crédito de 6 millones de dólares que nos va a permitir salir de los atrasos más grandes estamos priorizando también por ejemplo no podemos dejar a la ciudad sin iluminación estamos haciendo un abono importante para el tema del mantenimiento de las luces LED y la iluminación de la ciudad estamos haciendo un abono de cerca de 2 millones de dólares a la empresa de disposición de desechos del relleno sanitario que se le debían cerca de 3 millones de dólares se le ha ido abonando una gran cantidad ya nos cerraron dos veces el servicio de góndolas al relleno sanitario por falta de pago por deuda que no es de esta administración sino que viene de la administración anterior en fin hay 275 proveedores entre grandes pequeños y medianos que estamos saliendo de los más atrasados en fin tenemos un incremento muy muy grande de personal mucho de ese personal es personal que no sabemos qué función es la que es la que cumple y mientras hace falta gente en plazas parques y jardines nos hace falta gente en desechos sólidos nos hace falta gente en el CAM pero sobran gente que nadie sabe cuál es la función que tiene con el cambio de administración y debo decirlo no hemos despedido a una tan sola persona bueno se han despedido dos personas por causas graves una por acoso otra por robo pero aparte de esas dos personas con justificaciones o causales que no se le han despedido sino que se le está siguiendo un proceso se han acogido al retiro voluntario un poco más de doscientas personas pero también necesitamos mucha reestructuración que hacer a manera de priorizar recursos en la municipalidad y hacerlos llegar donde más se necesitan sin embargo eso no ha impedido que hagamos el uso más eficiente de los recursos que tenemos a nuestra disposición o sea se han realizado veinticuatro actividades deportivas de importancia se han atendido diecisiete emergencias han habido treinta y siete jornadas jornadas médicas han habido cincuenta y ocho intervenciones o recuperaciones de parques y zonas verdes han habido la creación de ciento catorce mesas de participación ciudadana han nueve obras de mitigación de riesgo priorizando a aquellos que estaban en situaciones de mayor vulnerabilidad han habido seis obras de ordenamiento territorial han habido cuarenta intervenciones de ornato y limpieza han habido sesenta y nueve obras de infraestructura en diferentes comunidades y centros poblacionales han habido dos programas de plan de bacheo donde se han reparado decenas de kilómetros ya de la red vial de san salvador priorizando a aquellos que estaban en peor estado han habido veintisiete jornadas de fumigación han habido veintisiete obras de solidaridad comunitaria apoyándolos con materiales a aquellas comunidades para que ellos puedan hacer de manera participativa con la municipalidad diferentes obras en fin no hemos parado hemos priorizado los recursos limitados que tenemos y hemos hecho el mejor uso de ellos para nosotros lo que no hemos hecho es invertido o gastado en publicidad para el alcalde recursos que se van mejor invertidos en obras nosotros lamentamos mucho que había había veces que se llegaba a hacer una obra pero el rótulo de la obra costaba más que la obra entonces nosotros menos rótulos menos publicidad y más obras que traigan beneficio real y tangible para la gente muy bien alcalde le agradecemos que ha venido a conversar con nosotros esta mañana de miércoles por supuesto que le hacemos la invitación desde ya para que nos acompañe en futuras ocasiones cuando ya nos vayamos acercando a los 100 días de su administración muchísimas gracias Manuel y gracias también a todos los televidentes que nos acompañaron y que nos permitieron llegar hasta sus hogares cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM les invitamos a que continúen con Noticiero Hechos porque hay mucha información que contarles todavía que nos acompañe y que nos acompañen